La gestión, la territorialidad y los saberes que transforman fue el lema del primer encuentro de rectora y rectores de la UNCE, una actividad organizada por la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Agrupación Universitaria El Aljibe. La presentación de la rectora y los rectores estuvo a cargo de integrantes de la comunidad universitaria quienes dieron un marco inicial sobre cada integrante del panel. Acto seguido, la y los protagonistas de esta jornada compartieron sus testimonios con el objetivo de poner en valor las metas obtenidas y el impacto de los logros de las políticas universitarias implementadas. En cuanto a la investigación científica cabe señalar que establecieron los lineamientos de la política científica y tecnológica de la UNCE. Hasta los fines, con fecha 27 de noviembre del 91, se llevó a cabo un análisis de la situación de ciencia y tecnología a nivel nacional y del medio, proponiéndose la creación de programas de investigación en áreas críticas de desarrollo como recursos humanos, informática y una atención especial a problemáticas específicas del medio. Prácticamente atendíamos en ese momento un gran acceso, digamos, a la educación superior en la universidad nuestra. A raíz de los procesos de creación de carreras que hubo de toda la gestión, se crearon 12 o 14 carreras, carreras importantes como con todo el público, con estetricia, ingeniería civil, se crearon carreras importantes dentro de la universidad. El número de alumnos era muy grande. Es decir, sustantivamente se creó la Escuela de Innovación Educativa y pasamos de 1.800 a 2.000 alumnos en el año 93, así terminaron la gestión casi 12.000 alumnos. Se hicieron muchas cosas, pero lo más importante creo que se logró fue ese espíritu de colaboración entre todas las universidades para lograr un desarrollo de la región. Muy buen nivel académico, muy buena nivel investigación y es importante ahora que se ha incorporado la carrera de medicina, una cosa que nos estaba faltando. Yo creo que tiene un futuro más revisorio de la universidad nuestra en la región y hay que seguir trabajando también con la otra universidad en conjunto, no tiene otro camino para optimizar los recursos y tratar de trabajar en los proyectos regionales. Generaron expansión de la universidad y en ese momento pensamos varios ejes de expansión. expansión en el área de investigación, expansión en el área de infraestructura, de equipamiento, expansión en la internacionalización de la educación superior. O sea, ejes que también nos permitían pensar en una expansión del fortalecimiento de los recursos humanos que tenía ya la universidad. En definitiva, dijimos, ¿qué hay que hacer? Generar oportunidades para producir la expansión de la universidad. Velar por los estándares de calidad que debían cumplir y que deben cumplir nuestras carreras. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos reciban la mejor educación y formación disciplinar dentro de nuestra universidad. Entonces, nuestras facultades todos los días están trabajando para poder acreditar sus carreras, para poder mantener esos estándares de calidad que tanto son necesarios y que distinguen a esta universidad a partir del primer día. Y hoy, las más de 80 carreras que tiene la universidad siguen respondiendo a las demandas sociales. Por eso, la territorialidad y la presencia de la universidad en cada punto de la provincia es motivo también de estas políticas institucionales. Si bien estamos aquí, los presentes, recordamos también a nuestros rectores ausentes que han dejado su huella en esta universidad.